Siento que permanentemente lo van a buscar, lo van a buscar, lo van a buscar para intimidarlo y él no se intimida. Entonces, como él no se intimida, cada vez le da más fuerte y te van a lastimar. No es ningún secreto lo que menciona Diego Alonso, técnico de Irving Lozano en los tuzos del Pachuca. El desequilibrio de los jugadores más habilidosos parece ser un imán de patadas y el Chucky no es la excepción. En lo que va del clausura 2017 ha recibido 37 faltas. La última dejó como huella una imagen escalofriante de un sector superior a su tobillo derecho, abierto tras una brutal entrada de Michael Orozco. Yo me dedico a jugar, si ellos me quieren pegar, adelante, ¿no? El secreto para detener a Irving Lozano es derribando. ¿Por qué razón? Una de las posibles respuestas es su forma de juego. No es el que más falta recibe solo por lo habilidoso que es, sino también porque normalmente suele ser un mal ganador. Normalmente segura, normalmente reta a las defensas. Entonces, bueno, muchas de esas faltas, dos patadas, pues, de alguna manera se las ganan, ¿no? Es difícil, ¿no? Porque él es tan rápido y piensas que no va a llegar al balón y sí llega. Y siempre va a hacer falta, ¿no? Porque él llega primero, toca el balón y luego le pegas a él. No hay manera, quizás, otra de tener algo que no sea los golpes, con prudeza, sacarlo del partido. Incluso a un veterano zaguero como Diego Novaretti lo sacó de quicio y tuvo que llegar a eso. Estos dos van a seguir, ¿eh? No, se consiguió, papá. Se siguen peleando, ¿eh? Chucky Lozano de Novaretti. En el Apertura 2016, Lozano recibió poco más de 100 entradas. De hecho, en promedio supera al más fauleado de la liga en España, que es Neymar, quien recibió 120 faltas la temporada, pero en 38 partidos, el doble que el mexicano. Desde su debut, en 2014, acumula más de 350 faltas recibidas. Brian Carbone y Rodolfo Landeros, Univisión Deportes.